Estas aquí en 501 FM y vas a gozar de Paulina Rubio, mis rosas y mis juguetes. Comprar un boleto hasta la luna cuesta, para que me ganes me alcanzaba una apuesta. No te vale que a mí no me quieras convencer. Con esa carita de galán de feria, con esas promesas que parecen serias, no te hagas el sordo, escúchame. Este corazón ya vino y fue de vuelta, el que se hace el vivo sale por la puerta. Ya no me dedique a ser en altas de balcón. Yo no pasaría una noche contigo, que te quede caro si no has entendido. Le cambié la letra a tu canción. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes, que paguen por mi amor. Te puedes ir a la China en un cohete. Ve y búscate una tonta, que te haga el favor. Ya no queda nadie, se acabó la fiesta. Deja de fumar, que el humo me molesta. Eres la manzana que no quiero ni morder. No me digas que pretende ser mi amante. Yo no necesito ningún vigilante. Para ti yo soy mucha mujer. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes, que paguen por mi amor. Te puedes ir a la China en un cohete. Ve y búscate una tonta, que te haga el favor. Te puedes ir a la China en un cohete. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes, que paguen por mi amor. Ni rosas ni juguetes. Comprar un boleto hasta la luna cuesta. Para que me ganes no ha alcanzado una apuesta. No te vale que a mí no me quieras convencer. Con esa carita de galán de feria. Con esas promesas que parecen serias. No te hagas el sordo, escúchame. Este corazón ya vino y fue de vuelta. El que se hace el vivo sale por la puerta. Ya no me debes que ser en alta fe balcón. Yo no pasaría una noche contigo. Que te quede caro si no has entendido. Le cambié la letra a tu canción. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes, que paguen por mi amor. Te puedes ir a la China en un cohete. Ve y búscate una tonta que te haga el favor. Ya no queda nadie, se acabó la fiesta. Deja de fumar que el humo me molesta. Eres la manzana que no quiero ni morder. No me digas que pretende ser mi amante. Yo no necesito ningún vigilante para ti. Yo soy mucha mujer. Te puedes ir, no me importa tu billete. No hay rosas ni juguetes. Que paguen por mi amor. Te puedes ir a la China en un cohete. Ve y búscate una tonta que te haga el favor. La 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 la. La, 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 la. Te puedes ir, no me importa. Gracias.